Tenemos que competir contra el Barça y contra el Atlético. Creo que estamos listos para empezar esta competición que es muy importante para nosotros. Como siempre, para después de que el Real Madrid concluyera la pasada campaña sin títulos, solo David Alaba ha llegado al club para reforzar un equipo que también ha recuperado algunos cedidos como es el caso de Martin Odegaard y Gareth Bale. El tema de no inscribir a Odegaard es una circunstancia del momento. No tenemos la posibilidad de inscribir a todos pero esto mañana puede cambiar, ha explicado Ancelotti sobre la situación del noruego que a día de hoy no podría jugar en la liga y de quien se escuchan rumores sobre una posible salida. Quien también está de vuelta esta temporada tras un paso discreto por el Tottenham, es Bale. Es un gran jugador que en el último periodo no lo ha hecho bien puede ser pero últimamente ha entrenado muy bien, opinó Ancelotti sobre el Expreso de Gales. En cuanto al posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, el que también fuera técnico del PSG durante las temporadas 2011 a 12 y 2012 a 13 hectáreas evitado cualquier declaración. Lo siento mucho pero de este tema no puedo hablar, lo que sí ha hecho ha sido reconocer la falta de gol que tuvo el Real Madrid la pasada campaña. Sin Barcelona y Real Madrid clubes aceptan el fondo de inversión, la Liga Impulso, saldrá entonces adelante, la nueva empresa, hacia la que la Liga transferirá sus actividades, estará participada por CVC en un 10% y así los clubes podrán beneficiarse de esta inesperada inyección de capital de más de 2.000 millones de euros. Inicialmente, la operación se elevaba hasta los 2.700 millones de euros pero tras la retirada de estos cuatro clubes acabó reducido a 2.100 millones, según explicó Tebas tras la reunión, así pues, estos cuatro clubes no recibirán nada de los más de 2.000 millones que se distribuirán el resto de entidades pero mantendrán a cambio su total independencia de decisiones y presupuestos, Real Madrid y el Barça que están entre los últimos amotinados del abortado proyecto de la Superliga Europea, junto a la Juventus de Turín, podrán seguir defendiendo su proyecto alternativo, aún así, CVC les ha dejado un plazo de tres años para que cambien de opinión y poder integrarse en el acuerdo, sin penalidades, en la práctica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.